Hola chivardos, ¿cómo les va? ¿Qué tal va la pesca? Vean, les quiero mostrar este ejemplar, es un guapote, está bastante grande la verdad Estoy casi seguro que pesa quizás unas 4 libras Son raros que caigan de estos guapotes, pueden verlos Su tropa todavía está vivo, está bien vivo Acá podemos ver el tamaño, con una soda de un litro La botella, es más grande que la botella Así que está súper fino la verdad Este lo vamos a llevar para disfrutar en la casa Gracias por acompañarme y si no nos has seguido todavía te invito a que nos sigas en el canal Bueno, despídete de acá, estamos Gracias por ver nuestros videos Ricardo, si te encanta la pesca, yo sé que te encanta también comer pescado Te invito a que continúes viendo nuestro video Esto es todo lo que ha caído Y pues nosotros en este momento vamos a disfrutarlo del pescado Puedes ver acá los que tenemos preparados ya listos para echarlos a la cacerola Así de que, si no has salido a pescar en este fin de semana Nosotros te invitamos que salgas, debes de salir con tu familia a disfrutar y a disfrutar del pescado En este momento estamos ya haciendo la fritada para disfrutar acá en familia Este día pues, estoy solo con familia, mi esposa, mi nene, mi hermano y la esposa de él Así de que, de estas mojarras, esta es pequeña, pero la verdad no caen más grandes Definitivamente no caen más grandes Y tenía días o meses yo, de quererme comer una mojarra de estas Esta es la mojarra negra que le llaman la copetona Aquí no caen más grandes Así que disfrutar una de estas es buenísimo Así de que, pero la quiero comer asada Vamos a ver como nos queda acá Vamos a quitar un poquito la llama Vean una mojarrita Si ya disfrutaron ustedes de una mojarra como esta Y ya la disfrutaron asada Dejen su comentario que tal les parece Y si no la disfrutaba, lo invito Que cuando tengan la oportunidad de comerse una mojarra como esta Disfruten la asada ¡Gracias! Mientras nuestra mojarra se está asando ahí En la parte de arriba tenemos ya el sartén Con una buta bastante grande Con una tilapia, no sé cómo la conocen en su país Bastante grande para disfrutarla La verdad es rico comer pescado ya saben Así de que si tienen oportunidad Disfruten un buen pescado Y pues por qué no hacerlo Cerca del río o cerca de la laguna En este caso nosotros estamos en una laguna Ya está lista para darle vuelta Vamos a ver, vean que delicia Esto es la verdad exquisito Voy a retirarla acá Para poderle ordenar el fuego Hola amigos chivardos Esta tarde nos regalaron un pato Es un pato de agua No sé si ustedes ya han comido patos de agua Primera vez que nosotros lo vamos a probar Decidimos hacerlo frito acá Dicen que este tipo de aves saben a pescado Porque se alimentan solo de pescado Así de que déjanos un comentario Si has probado ya los patos de agua Vamos a ver si ya se doró nuestro pato de agua Primera vez que vamos a probar esto Si usted ha probado patos de agua Por favor déjame su comentario La verdad se ve rico Se ve rico Como me ven Este es un pato de agua Y mi papi es la primera vez que lo prueba Y yo también lo voy a probar Hoy nos regalaron un pato de agua Entonces decidimos cocinarlo Porque no lo podíamos desperdiciar Pero estos animales se alimentan solo de pescado Estamos acá en una laguna Si pueden ver algo curioso La carne es negra Totalmente negra Carnita negra Primera vez que lo pruebo No sé que tal está La verdad nunca me imaginé Que se iba a comer pato de agua Y yo también lo voy a probar Ir a mochar chile Creo que no lo voy a probar Pues sabe bien la verdad Solo que la carne es bastante dura Pero si sabe bien Tiene buen sabor Estos animales solo se alimentan de pescado Pues la verdad está bien Y chicos Y chivardos hasta aquí se termina el video Esto No se termina mami El video No grabe Ay pedo si ya dije Oye Aquí se aprieta para terminar y para comer No